Aquí se define todo, aquí está el centro, Rahuel, gol, gol, gol. Guzmán de apellido Nahuel También por apodo le dicen pató Un líder con mucho cerebro Un jugadorazo, aquel señor En la Argentina creció De sangre aria azul se volvió Muchas gracias y nos veremos en Monterrey Soy el patón Soy portero, soy guzmán, todas a saco Soy un tigre incomparable Y en la cancha he desquitado Con trabajo todo lo que me han pagado Yo ya gané Campeonatos y el cariño de mi gente Ya me puedo ir tranquilo sabiendo que a mis rivales Poco a poco los convertí en mis clientes Y a pesar de todas las nahuelgadas El patón es el mejor portero de la liga MX ¡Ya le va! Guzmán de apellido Nahuel También por apodo le dicen pató Un líder con mucho cerebro Un jugadorazo, aquel señor Que en la Argentina creció De sangre aria azul se volvió Con muy altas expectativas Y fichaje bomba A tigres llegó Pasó solo una temporada Para proclamarse Arquero campeón Querido por su afición Grandeza Tigre le dio Nahuel no dejó a andar Soy el patón Soy portero, soy guzmán, todas a saco Soy un tigre incomparable Y en la cancha he desguitado Con trabajo todo lo que me han pagado Yo ya gané Campeonatos y el cariño de mi gente Y sin duda el que más he disfrutado Porque yo te arrebate En tu cancha y con tu gente El batazo que prepara el cantante Áviles contra Nahuel La sacó a Tamaulipas No lo puedo creer A dónde la mandó Áviles Hurtado Áviles contra Nahuel Cenóulipas Te da caer Te da caer El batazo que hablé A Tonya King Tamaulipas Tolaulipá Tolaulipa